Hola, un día más. Soy Jesús Aguiló, trabajador de Sports Quitantes Inc. para las instalaciones del IME en Son Hugo. Y hoy vamos a hacer un poco más de actividad en lo que llevamos de cuarentena. Hoy haremos un 2DT. Serán tres ejercicios de máximo 40 repeticiones cada uno. E iremos bajando de 10 en 10 las repeticiones hasta llegar a 10. 40, 30, 20 y 10. El primer ejercicio de este 2DT será un burrol. Con el burrol, veáis un salto, vais atrás, me estiro todo lo que pueda, me vuelvo a recoger y pego salto. Si tenéis el techo un poco bajo, pues cuidado con los saltos. Así tendréis que hacer 40 antes de pasar al siguiente ejercicio. El segundo ejercicio de este 2DT será hacer abdominales elevando las piernas. Si lo queréis hacer un poco más fuerte, también podéis elevar el torso. Los tumbamos en el suelo, los brazos paralelos al cuerpo apoyados en el suelo, la barbilla baja, el cuello alargado y subimos las piernas. Ahí, haciendo 40 repeticiones. Como he dicho antes, si queréis hacerlo un poco más fuerte, podéis ir con los brazos hacia atrás y subir también el pecho. Y hacer abdominales en V. En este ejercicio, que será peso muerto, necesitaremos una garrafa o algo que pese, ¿vale? Yo en este caso, cogeré a mi hija, que pesa bastante, unos 10 kilos, y entonces haremos peso muerto, ¿vale? Dejáis ahí el peso en el suelo, la espalda hacia atrás, perdón, los glúteos hacia atrás, y ahí subo, 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 ¿vale? Hacemos ahí de lado, ahí la espalda recta, los glúteos hacia atrás, y recto hacia arriba. Hasta aquí la sesión de hoy, espero que os haya gustado. ¡Gracias!